... ... ... Mira, yo cuando veía por ahí en las películas de Hollywood que la gente sufría unos cambios radicales. A mí me parecía lo más divertido del mundo porque realmente es como ir a la esencia de la profesión. En este oficio nos dedicamos a transformarnos en otras personas. Entonces hacerlo de verdad, con un concepto físico del personaje, pues me parece desde mi punto de vista algo muy bonito y me parece muy chulo. Muy poco habitual también es cierto el mundo del teatro porque el teatro como que se pueden falsear ciertas cosas. Podría haberme conformado con una peluca y una botarga en vez de esta barriga que tengo ahora mismo y esta melena que tengo. Pero me lo propusieron, me pareció un reto y mira, la verdad es que salvo al principio que cuesta un poco porque las rodillas, los tobillos pesan y son débiles. Al fin y al cabo los padeces un poquito. Aparte de eso, luego es verdad. Es verdad que te da otra forma de moverte, otra forma de sentir, otra forma de sufrir, de reír y de afrontar al personaje a mí me parece muy interesante. Si me pidieran un cambio físico hacia el otro extremo, pues seguramente también lo haría. Me parece que esto también forma parte del negocio. Mira, yo realmente a veces me miro al espejo y digo yo no interpreto a Barber. Yo vivo en Barber porque es 24 horas con este aspecto y además hay algo muy especial que hace que yo a este personaje le tenga un cariño enorme y es que como este personaje se ha creado con el primer elenco de actores, porque es una obra nueva, es una creación nueva a nivel mundial, el poder haber dado todo lo que yo puedo dar a este personaje, bueno pues da mucho gustito, ¿sabes? Porque sabes que se va a estrenar en otros países y los que vengan detrás tendrán que intentar imitar lo que tú has hecho o hacer una interpretación, llámalo X, de lo que tú has aportado a este personaje. Así que sí, vivo en Barber, pero se vive bien y el que queda detrás que arre. Bueno, es un personajito muy corto, pero es un personaje que si no existiera la función acabaría a la media hora de haber empezado. Es el desencadenante de todo lo que ocurre a partir del encuentro del protagonista con este personaje. Entonces, en ese sentido, es un personaje, bueno, ya digo, muy pequeñito, pero muy importante por la trascendencia que tiene y por todo lo que desencadena. Aparte de eso, ya te digo, hago otros papeles cortitos con distintos vestuarios y maquillajes. Alguno de ellos incluso pasa desapercibido hasta amigos míos, que luego les he tenido que decir que yo era ese también. Bueno, tiene su complicación evidentemente. Yo no soy especialmente impaciente como para eso. Entonces, soy de los que no le pesa demasiado el repetir todos los días lo mismo, porque siempre encuentras un matiz, una cosita. Yo le doy muchas vueltas a las frases que tengo, a los momentos que tengo, para tratar siempre de exprimir, de buscar la pequeña, muy pequeña cosa nueva que para mí resulta un mundo y que me lo hace distinto cada día. Entonces, no es demasiado complicado. En mi caso, sé que hay gente que casi al día siguiente de estrenar ya está deseando hacer otra cosa, pero no es mi caso. Pues lo que más me exige a mí es estar concentrada en cada momento donde tengo que estar. Como hago el papel de Edita, el papel de Ardis, hago el enco, pues la verdad que es en cada momento saber, como tengo tantos cambios de ropa, saber la coordinación, saber dónde estoy y estar muy bien vocalmente, porque es una partitura maravillosa. O sea, es una partitura sinfónica, que la toca una orquesta sinfónica, maravillosa, que exige que tengas un buen nivel de canto por cómo está hecha, pero está tan bien escrita que también el actor se luce mucho cantando y brilla mucho. Entonces, me exige estar muy bien de voz, de cuerpo y de mente. Mira, yo soy ensamble y luego soy cover de Mary. Para mí ensamble es siempre un trabajo muy de equipo y ha sido muy fácil trabajando con Francesc y con José Luis Sixto. Ha sido un trabajo muy coreográfico y los personajes un poco los hemos creado en grupo y de repente representando cómo se vive en Londres en el siglo. Como cover de Mary, el trabajo ha sido para mí intentar que mi acting no esté vinculado o mi creación del personaje no esté vinculado a lo que yo he visto en Sofía, que es la titular, o en Ana, en este caso, que también está compartiendo la cotitularidad ahora. Este es mi trabajo, el intentar crear Mary desde mi punto de vista y no contaminarme, no contaminarme en el buen sentido de lo que hacen las demás, hacer un personaje mío. Hace que este musical esté marcando un antes y un después dentro de la historia del teatro musical en España. Normalmente la fórmula era todo lo contrario, o sea, se estrena algo en Broadway o en el western, se prueba durante varios años con un montón de miles de espectadores, se empaqueta y se vende a otros países, entre ellos España, que es hasta ahora lo que se ha hecho siempre. Se han traído franquicias, digamos, ¿no? Nosotros como lo hemos hecho al revés, pues podemos hacer lo que ellos ya hicieron antes y nosotros tuvimos que comprar. Así que es un proceso muy, pero que muy interesante. El nivel de creación que tiene este este musical es muy superior al que tienen las franquicias, por ejemplo. Aquí llevamos ya mucho tiempo también haciendo musicales y lógicamente se va viendo que cada vez las cosas se hacen mejor, con más cabeza y bueno, pues supongo que la distancia se ha ido reduciendo bastante. Y sobre todo eso, sentíamos, teníamos mucha curiosidad y mucha... nos preguntábamos qué iba a salir de todo aquello, pero sobre todo el producto cuando hicimos las primeras lecturas todos acabábamos llorando y eso es como es como muy dice mucho de lo que en lo que se puede convertir eso, ¿no? Y ahora mismo cuando llevamos ya, pues no sé, cientos, doscientas funciones, más de doscientas creo que llevamos, no estoy segura. Ya es como diferente, estamos muy acostumbrados a la música, escucharnos a nosotros mismos, entonces es diferente, pero merece la pena a veces retroceder a ese momento y recordar cómo nos emocionábamos las primeras veces porque realmente terminábamos el primer acto y todos estábamos con la piel de gallina, ¿sabes? Y eso, entonces a veces hay que, sí, hay que viajar un poco atrás porque al final es muy metódico lo que hacemos, entonces nos acostumbramos muy fácilmente. Cuando me audicioné para El Médico y me cogieron, la verdad que feliz porque siempre he querido participar, siempre he querido ser parte del equipo artístico del Médico y la verdad que me sentí privilegiada porque tenía la opción de irme de gira con Frankenstein o venir aquí al Médico y opté por El Médico porque me apetecía actuar aquí en el Teatro Nuevo Apolo con este musical tan emblemático que ha nacido de la nada y ha sido un éxito, ¿no? Tanto la música es bellísima, el elenco que hay de actores, el equipo técnico, o sea, todo el equipo creativo es maravilloso y yo, la verdad, feliz de formar parte. Pues en esta producción hay un equipo técnico, tanto de técnicos, maquinistas, maquillaje, caracterización, vestuario, maravilloso. Entonces lo de dentro es una coreografía, cada persona se ocupa de su puesto y hay una coordinación y una coreografía a la hora de saber en qué trajes te tocan, qué trajes te tienes que poner, a qué sastre tiene que ayudar, a qué actor tiene que ayudar en ese momento. Entonces hay un equipo tan maravilloso, con unas ganas de facilitar al actor a la hora de salir a escena, que es excepcional. Estoy muy contenta porque el equipo que hay dentro, que aparte de buena profesionalidad, buenas caras. Entonces, todo son dos facilidades para que tu trabajo en escenario sea más fácil y el espectador lo puede apreciar. Esa energía tan bonita y tan limpia es como la mejor herramienta de trabajo que uno puede buscar. Entonces tiene que convertirse un poco en niño para aceptar todos los juegos. Y cuando estás en un musical tienes que aceptarlo todos, porque es un código muy concreto, en el que a veces tienes que mirar al público porque es lo que toca, o tienes que ponerte a cantar en un momento de máxima emoción y lo tienes que adoptar. A veces puede quedar antinatural, pero como todos los códigos hay que saber jugarlos. El concepto relax no existe. O sea, empiezas y prácticamente es un no parar. Nos estamos cambiando de vestuario, no sé si me cambio 15 veces de vestuario. Entras a una escena, sales a otra, vuelves al personaje que hacías tres escenas atrás. Entonces, bueno, pues automatizas el trabajo. Sabes ya que según entras al escenario eres el personaje X y ya lo llevas interiorizado para engancharte inmediatamente porque no hay tiempo, ya digo, para el... Bueno, en el segundo acto igual hay un poco más de tiempo que en el primer acto, no hay tiempo en absoluto para el relax. Es lo más completo de un artista porque a la vez que actúas tienes que cantar y tienes que bailar, tienes que coordinar todos esos tres aspectos del artista. Pero no es más importante que un actor de la comedia o un actor que es el teatro de la comedia del clásico o un actor de teatro comercial o de un actor de un drama o de un siglo de oro. Para nada. Es totalmente importante todos los tipos de teatro. Lo que pasa es que aquí es verdad que para mí a la hora de cantar me supone más sacrificio vocalmente porque tienes que cuidarte mucho más y tienes que coordinar los tres aspectos que es la interpretación, el baile y el canto. Y la verdad que como artista para mí me completa mucho. A ver, lo que pasa es que si esto se estrena en Londres, se hará con un cast de allí que hablen inglés. Uy, ojalá pudiese estar de repente en el cast de Londres. Yo hablo inglés y todo. Pero, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero sí, ojalá pudiésemos viajar durante muchos años con esta obra con el médico. Gracias.